Acá, con Delicia Guadalupe, bueno, todo lo que es pastelería en general, estamos todos los viernes y todos los sábados. ¿Cómo está? Bueno, sabemos que se vienen las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, y que la gente seguramente va a comprar algo de sus productos. ¿Cómo está el tema de los precios? Bueno, los precios han subido bastante, o sea, digamos, a lo que era el año pasado. Ahora, por ejemplo, yo no elaboraría el pan dulce, pero sí hago una innovación, que sería un bizcochuelo, que tiene todo lo que lleva un pan dulce. O sea, haga un cambio, digamos, como para que sea más económico, para que la gente pueda llevar. O sea, un poco también adaptándose a la crisis y a la situación, ¿no? Sí, sinceramente sí, porque los insumos han aumentado bastante. De un año a otro, sinceramente, fueron por las nubes. Así que hay que tratar incluso también de que el público pueda comprar y acceder a nuestro producto. Y en el caso de ustedes, bueno, el personal suyo, estos productos de pastelería, más o menos, ¿en qué porcentaje han subido? Y han subido un 100%, prácticamente sí. ¿Comparado con el año pasado? Comparado con el año pasado. Hasta incluso yo hago también la bombonería, que es lo que presento yo en la fiesta del poncho, que era ahora hace tres años, y resulta que sí, aumentaron el 75%. Es bastante, ¿no? O sea, este año, sinceramente, el poncho me fue, digamos, casi hecho. O sea, no saqué, digamos, las ganancias que necesitaba sacar. Pero bueno, siempre están las ganas de seguir trabajando. ¿Vemos, por ejemplo, que los precios son accesibles para la calidad del producto y demás? Es que nosotros tratamos de que el público pueda, digamos, acceder a poder comprar. O sea, tratamos, hacemos un poquito, digamos, de tener variado y no caro. Eso es lo que nosotros necesitamos, es que la gente, incluso ya uno ya tiene también la clientela. O sea, que uno ya los esperamos siempre acá entre el viernes y el sábado. O sea, que uno ya los esperamos siempre acá entre el viernes y el sábado.